En el hecho, en el mundo me pone el tiempo, pero es así Si yo no tengo desgracia, si no me puedo morir Si no te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Que yo vengo a todo por ti, si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Yo te alejas de mí, ya no quiero vivir Mi mente no ríe, mi cuerpo tampoco Me dice que no está mal, que no voy a olvidarte El tiempo que me voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú, no es el nadie Y es así Si yo no tengo desgracia, si yo no puedo morir Si te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Me lo puedo morir Si me dices que sí 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 No te alejas de mí, ya no quiero vivir No te alejas de mí, ya no quiero vivir No te alejas de mí, ya no quiero vivir No te alejas de mí, ya no quiero vivir Si me dices que sí 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 No te alejas de mí, ya no quiero vivir No te alejas de mí, ya no quiero vivir ¡Suscríbete!